El orden frente al caos por Miriam Ferreira Miro a mi alrededor y veo caos Gente luchando unos contra otros Faltándose el respeto Es caos alrededor Y me pregunto ¿Cómo podemos contrarrestar este caos? ¿Cómo podemos resolver este caos? El orden Dicen los registros ¿Qué es el orden para vosotros? ¿Qué entendéis vosotros por orden? Mira, hace mucho, mucho tiempo La humanidad vivía en armonía En orden Ese orden que vosotros conocéis ahora De uno, dos, tres De alguien por encima de otro No es el orden al que nos referimos nosotros No es el orden del que estamos hablando El orden en el universo Solo es Dar el lugar A las personas Que le corresponde Y sentirlo así Y estar agradecidos Por Por la labor Que hacen Y por la posición Que ocupan en nuestra vida Aunque estemos enfadados con ellos Muchas veces Os vamos a poner ejemplos Para que lo entendáis un poco mejor Por ejemplo Por ejemplo Una persona Que ha hecho un trabajo Colaborando con otra Aunque las ideas originales Y todo el concepto Sea de la persona A La persona B Forma parte de ese proyecto Y ha añadido Su calidad Su profesionalidad Su trabajo Entonces Aunque lo hago en el tiempo Esas dos personas Discutan Y acaben enfrentadas Las dos En su interior Debenían Ver En ese trabajo La parte del otro Y agradecerla Porque ese trabajo Es Completo Y es así Gracias A la labor de ambos Muchas veces Tendéis a decir No Esto es Gracias a mí Y excluís a la otra parte Decimos ya Que esto solo es un ejemplo Pero para que veáis Que Que ahí Estáis Quitándole valor Al proyecto Es decir Le estáis negando Su completitud Porque ese proyecto Porque ese proyecto Es completo Solo cuando se le reconocen Las dos partes Independientemente De que se haya pagado De que haya habido Intercambio de dinero O se haya pagado Con dinero La intervención De alguna de las partes No tiene nada que ver No tiene nada que ver El concepto En la creación De ese proyecto Fue De dos partes Si alguna de esas dos partes Niega a la otra Ese proyecto Es incompleto Estáis negando Su esencia Porque la esencia Es Completitud Por tanto ¿Qué podemos hacer entonces Para poner un poco De orden En nuestra vida O lo que es lo mismo Quitar el caos Que hay en nuestra vida Poned orden Muestrar una imagen De los padres Darles su lugar Visualizar a vuestros padres Coger primero A vuestra madre Decirle gracias Porque Porque me creaste Porque nací de ti Porque me diste la vida Decirlo de corazón Decirlo de verdad Sintiéndolo de verdad Vamos a vuestro padre Imaginaros que lo tenéis delante Cogerle las manos Decirle gracias Por tu parte En mi vida Porque soy vida Gracias a ti Gracias a tu semilla Agradece a los dos Por igual En conjunto Dales el sitio Que merecen en tu vida Estás aquí Gracias a ellos Deja a un lado Los rencores Los enfados Las envidias Deja aparte todo eso Dale su sitio Eso es otra guerra Y ahora ve a tus hermanos Dale las gracias Uno por uno Por compartir su vida contigo Porque Gracias a ellos Has aprendido Muchísimas cosas Que no hubieras aprendido Hubiendo estando Solo En el mundo Sin hermanos Imagínate ahora Que Enfrente de ti Está tu árbol Genealógico Por completo Agradeceles a todos Su aportación Para que hoy Tú estés aquí Vamos a Cuando éramos pequeños Da las gracias A tus maestros A tus compañeros A todos los Que estuvieron Involucrados En tu vida Cuando eras Pequeño En tu educación En tu día a día Dale las gracias Y ten presente Que todos ellos Formaron parte De tu vida Recuerda Que agradeciendo De corazón A cada persona Que ha estado En nuestra vida Estamos Adquiriendo Completitud Estamos siendo Conscientes De esa Completitud Porque nosotros Estamos aquí hoy Gracias a la aportación De todos ellos Que nos complementan En cierta manera Vamos ahora A tu adolescencia Da las gracias A los maestros Que estuvieron allí Da las gracias A tus compañeros A tus amigos A todos Sin excepción Vamos ahora A tu época Adulta Hasta hoy Da gracias A todos Los que han formado Parte de tu vida Porque todos Aprendiste algo Porque todo Era un plan Minuciosamente Trazado Para que tú Hoy estés aquí Oyendo esto Dando gracias Completándote Ordenándote Ordenando Tu vida Quitando ese caos Que a veces Reino en ella Para completar El orden Agradecete A ti mismo Por ser como eres Porque tú Eres completo Sientes tu paz Durante un momento Bienvenido A la era del orden En la que cada uno Tenemos claro El papel de los demás Le damos ese sitio Y le damos las gracias De corazón Recuerda No hace falta Que vayas Persona a persona A decirles nada Solamente Reconócelos En tu interior Y el orden Se dará Namaste Nos vemos Que no Después De Gracias.